Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Amables televidentes, bienvenidos al informativo Satel de Samaniego Televisión. Los saludamos en la dirección del canal local, especialista Francisco Benavides Zuluaga, quienes hablan en la producción de este espacio, Hicklin Fernández Estrada Bastidas, miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Aquí están nuestros titulares. Abril, mes de los niños. Con la participación de niños y niñas de todas las edades, se llevó a cabo la celebración del Día de los Niños, denominado Juego y Niñez. Cada mes realizan brigada de belleza para los adultos del Centro Vida San José. Recuperación del espacio público en Samaniego para la movilidad y cultura ambiental para la vida. Declaran alerta roja hospitalaria en Nariño por ocupación de camas UCI. El reporte oficial del COVID con Jairo Díaz Villota, de Altavoz Noticias. Iniciamos, amables televidentes, el desarrollo del informativo SATEL, comentándoles que el pasado fin de semana se realizó un evento especial con el fin de concientizar a los niños y a los padres de familia frente a la no utilización, lo que tiene que ver con los aparatos electrónicos, llámese tablets, celulares, etc. Se realizó la celebración del Día de la Niñez con el fin de rescatar los juegos tradicionales. Y allí pues un mensaje a la comunidad y a los padres de familia. Aquí está la información. Abril, mes de los niños. Con la participación de niños y niñas de todas las edades, se llevó a cabo la celebración del Día de los Niños, denominado Juego y Niñez. Evento coordinado por la gestora social Nadia Gómez Yepes y la Administración Municipal. Damos un abrazo muy fraterno a todos nuestros niños y niñas por el Día de la Niñez, por el Día del Niño. Hoy nos sumamos a la campaña de la primera dama de la nación, que es crianza amorosa. Menos tecnología, menos computador, menos tablet, más juego. Rescatando los juegos tradicionales aquí en Samaniego. Agradezco a las personas que asistieron, que por una inscripción antes pudieron aquí venir a mostrarnos sus talentos en todas las actividades que nosotros hemos planteado. Lamentablemente no podemos traerlos a todos por tema de pandemia. Nos cuidamos mucho en la bioseguridad y así lo hicimos también acá. Gracias a los papitos que acompañaron a sus hijos en estos momentos tan especiales, que era juego y niñez. Gracias por participar y agradezco de antemano a la Policía Nacional y también agradezco a todos los trabajadores de la Administración que hicieron posible estas actividades. En el mes de mayo estamos haciendo la campaña Canto a Mamá. Recuerden, mes de mayo, Día de la Madre. ¿Quién más que darle una serenata a nuestros niños, nuestras niñas de Samaniego, que son muy talentosos, para que puedan ellos venir a cantar a mamá? Así que por favor inscríbanse y vamos a tener una linda actividad para nuestras madres. Hoy es un día especial, conmemoración a nuestras niñez, los niños y niñas de nuestro municipio de Samaniego, que estamos buscando espacios para que ellos, después de este año difícil de pandemia, puedan recuperar ese espacio de juego, de distracción, que dejen a un lado el celular, que dejen a un lado las tablets, televisor, y puedan revivir los juegos que por muchos años fueron tradicionales, como los carreras de encostalados, como el juego de llantas, el hula hula, bueno, entre otros. Lo importante es que estamos aplicando los protocolos de bioseguridad, buscando que esas actividades se recuperen. Estos días han sido una agenda bien movida, porque hemos tenido varios eventos en los cuales buscamos recuperar las actividades que se han dejado hacer. Hemos tenido visitas a nivel nacional, como la del doctor Emilio Archila, con quien también se adelantaron proyectos que tienen que ver con la niñez, con la salud de nuestro municipio. Todas estas actividades que se están desarrollando, pues están en el marco de articular a la comunidad en general, obviamente teniendo en cuenta todos los protocolos de bioseguridad, por eso los realizamos en el colegio del municipio, controlando los espacios, controlando los aforos, pues motivando para que el uso de tapabocas todavía continúe en nuestra población. Sabemos que esta época es complicada porque es incierto lo que puede suceder con la pandemia, pero vamos a seguir trabajando de una manera responsable, invirtiendo los recursos de una manera que llegue a la población responsable también, para que nuestros recursos rindan y podamos nosotros darle a la comunidad en general los beneficios que requieren. El alcalde se regocijó del ambiente de la alegría de los niños en esta actividad, quien se animó a participar en la modalidad de la tradicional carrera de encostalados. Hoy no pensaba, la verdad, hacer actividades, pero se contagia, se contagia de esa energía de la niñez, se contagia de la emoción de verlos, cómo pueden jugar y distraerse con tanta libertad y eso me motivó a participar en compañía con la policía también, para articularnos con la niñez y que sepan que todos tenemos esa niñez por dentro, que tenemos esa alma de libertad, esas ganas de poder distraernos, de cambiar de ambiente, de recuperar toda esa vida que teníamos de niños. Y la verdad, estos escenarios llenan de nostalgia porque vemos que nuestros hijos no siempre tienen el escenario para poderse distraer como nosotros de pronto lo tuvimos. Por eso, la campaña que lanza la primera dama de la nación, al motivar que los niños y niñas dejen a un lado la tecnología, dejen a un lado esos celulares y puedan recuperar estos juegos, me parece muy bueno, vamos a aplicarlos no solamente en casos urbanos, sino también vamos a llegar a algunas veredas que no hemos visitado aún, vamos a llegar para que podamos también articular esas actividades. Una campaña importante se realizó por parte de un grupo de estilistas de nuestro municipio de Samaniego, donde realizaron una jornada de belleza. Esto se realiza cada mes, organizado por la Oficina de Mujer y Equidad de Género en el Centro Vida San José. Qué bonita actividad, vinculación de nuestra gente de Samaniego para con los adultos mayores. Aquí tenemos la información. Cada mes realizan brigada de belleza para los adultos del Centro Vida San José. Estilistas de Samaniego se articulan de una manera social a las jornadas que organiza la Coordinación de Mujer y Equidad de Género, con el propósito de subir la autoestima de cada uno de los adultos. Mi nombre es Nancy Segura y vengo del Salón Cambio de Imagen, del barrio oriental. Estamos poniendo las bellas a las abuelitas, estamos pintándoles el cabello. Es como decir una obra de caridad lo que estamos haciendo con las abuelitas, bien bonitos. Mi nombre es Yerlanda Rosa, soy la Coronada de la Oficina de Mujer y Equidad de Género de cada municipio de Samaniego. En este día quisimos traer, y como todos los meses, desde el año pasado, la Vigada de Belleza al Centro de Vida San José. Recordarles a nuestras personas mayores, a nuestros viejitos, que siempre los recordamos y estamos aquí, para tenerles un rato de alegría. En esta jornada se realizó la Jornada de Belleza y también se les trajo de parte de acá del Centro de Vida San José una jornada recreativa, como es el ejercicio, para que ellos entren y estimulen esa parte corporal. Mi nombre es Elizabeth Delgado. Estamos ahorita en el Centro Vida del Ancienato Municipal, donde estamos vinculándonos en una campaña con nuestros abuelitos en la limpieza que hacemos de las uñas, en el corte y maquillaje de nuestros abuelitos, para que se sientan bien. A ella le gusta que la consientan mucho, que le hagan las manos, los pies, le arreglen bien las uñas. Estamos atendiendo en el barrio oriental, en la plazuela. Tenemos nuestro local ahí con la compañera. Estamos ubicados ahí en la plazuela. El teléfono es 312-219-254. Reciban cordial saludo. Mi nombre es Mónica Cabrera, administradora del Centro Vida y Bienestar San José. Brindarles en primera medida el agradecimiento a la Oficina de Mujer y Género por haber realizado esta gestión con las diferentes locales de belleza, donde ellas amablemente han venido a brindar sus servicios. Mil gracias a ellas por tener ese cariño con nuestros adultos mayores, de venirlos a embellecer a las mujeres, hacerles lo que se trata del manicure y pedicure, y en el caso de los hombrecitos, venirles a hacer el trabajo de peluquería. Muchas gracias a ustedes por brindar ese gran servicio y tener en cuenta a todos nuestros adultos mayores de aquí del Centro Vida. Mi nombre es Amparo Solarte. Trabajo en el Centro de Belleza Pétalos, por la plazuela. Estoy haciendo una labor social con nuestros abuelitos. Muy importante, vea, son como niños ellos, vea, de hermosa. Mi nombre es Daniela Lazo, soy terapeuta ocupacional del Centro Vida San José. El día de hoy realizamos actividad física. Estas actividades las realizamos los días lunes, miércoles y viernes, con el fin de promover su bienestar físico, mental y social en el adulto mayor. Soy Valeria Ibenavides, la practicante de trabajo social aquí en el Centro Vida San José. Pues hablamos de esos procesos, la verdad son algo muy gratificante para nuestros adultos mayores, porque permite mejorar su bienestar físico y emocional. Recordando pues que también todo el equipo de trabajo estamos para su constante proceso y para que ellos estén mucho mejor aquí en su residencia. El apoyo más que todo desde la parte externa es muy, es beneficiosa para todos ellos. Pues además para los adultos mayores, el consentirse, el mejorar su aspecto físico, les permite la mejora en su autoestima, en sus relaciones también interpersonales, sintiéndose ellos muy bien y también para las otras personas, pues realizar esas labores sociales son muy buenas. Recuperación del espacio público en Samaniego para la movilidad y cultura ambiental para la vida. Varias organizaciones sociales se articulan para trabajar unidos por la recuperación del espacio público. Esta vez pusieron sus ojos en la plazuela Barrio Oriental. Bueno, mi nombre es Jairo Giovanni Melo Lagos. En este momento me desempeño como coordinador de la Oficina de Paz y Derechos Humanos del municipio de Samaniego. De igual manera, acompaño el proceso del Consejo Municipal de Paz con calidad de secretario técnico. Y como funcionario hemos hecho parte de una iniciativa liderada por la señora gestora social, denominada el Grupo Reciclar por Samaniego. Y es en el marco de esta agrupación, de este colectivo, en que se inicia a desarrollar actividades en el municipio de Samaniego, alrededor de la sensibilización frente al problema ambiental, frente al problema del uso de los residuos sólidos. En este momento, precisamente, estamos desarrollando una actividad que la hemos denominado Intervención Cultural y Ambiental por la Recuperación de Espacios para la Vida. Y en este ejercicio nos hemos juntado a organizaciones como la comunidad del Barrio Oriental, la Mesa de Niños, Niñas y Adolescentes, la Comisión de Cultura Ciudadana del Consejo Municipal de Paz, cuyo objetivo nos une sensibilizar a la comunidad en general y en particular a la comunidad del Barrio Oriental sobre la problemática que como ciudadanos tenemos. En ese sentido, se ha desarrollado una agenda cultural y artística bastante importante para el día de hoy. Soy el profesor José G. L. Álvarez, que es habitante del Barrio Oriental de nuestro municipio de Samaniego. Estamos en este evento con el propósito de trabajar en beneficio de la movilidad, en beneficio de la organización de nuestro barrio, de nuestro sector y de nuestro municipio. Gracias a la colaboración permanente de la Administración Municipal de la Biblioteca Cocuyos, amigos de la Biblioteca, y demás entidades de nuestro municipio que se han vinculado a esta importante actividad. Mi nombre es Ramón Álvarez, estamos en este evento muy importante, educativo, cultural, porque hay que reconocer, recordar el día del idioma, necesitamos en nuestro Samaniego, pero también recordar a un personaje muy importante, como es Carlos Álvarez Álvarez, a quien le debemos precisamente colegios, que han aportado a nuestra educación, el Hospital Aunecita Villegas, obras que seguirán sirviendo por siempre. Por eso hoy, en este día del idioma, lo recordamos a él, como buen político, como ejecutor de muchas obras para beneficio nuestro, pero también como un escritor extraordinario, porque sus obras son el compendio de muchas enseñanzas, que tienen que ver con la moral, con la política, con el deseo de bienestar. Y cada estrofa de sus escritos son un mensaje, un mensaje para aprender, que nos pone a reflexionar. Muy bien por la alcaldía y demás funcionarios, y por el grupo de amigos de la biblioteca, y otras personas que han contribuido a que se organice este evento, que está aquí en la calle. Mi nombre es María Isabel Aruna Quintana, de la Institución Educativa Agropecuaria San Martín de Porres. Esta planta representa el amor que don Carlos Álvarez Álvarez tenía hacia la naturaleza y los animales. A él le emocionaba mucho observar los bosques de diversas especies de plantas nativas, como lo son el arrayán, el huayacán, el pichuelo, el campanillo. Y a él no le gustaba que la gente cortara los árboles, y aconsejaba que se debía sembrar árboles para conservar un aire puro y para que las quebradas no se secaran. A nivel departamental se ha declarado alerta roja hospitalaria por la pandemia del COVID-19 y la ocupación de camas UCI. Por eso que se ha declarado toque de queda este fin de semana en el departamento de Irariño, en la ciudad de Pasto especialmente, en la ciudad de Túcares, en la ciudad de Ipiales, en Samaniego, pues ya hemos mencionado sobre lo que tiene que ver también con estas medidas. El Hospital Lorencita Villegas de Santos también tiene su plan de trabajo, lo que tiene que ver la organización y la atención. Hay también algunas modificaciones frente a los servicios que estará prestando en la S de nuestro municipio de Samaniego. Aquí está la información. Declaran alerta roja hospitalaria en Nariño por ocupación de camas UCI. La S, Hospital Lorencita Villegas de Santos, implementa su plan de trabajo frente a esta nueva ola de contagio por el virus COVID-19. Mi nombre es Paola Anausil, a cargo de la subgerencia científica del Hospital Lorencita Villegas de Santos. En esta ocasión queremos socializarles o darles a conocer acerca de la circular 102, en la cual hay una declaratoria de alerta roja hospitalaria en los municipios de Ipiales y de aislamiento para los municipios Pasto y Túquerres. Con base a la circular, el Hospital Lorencita Villegas, en conjunto con su equipo de trabajo, tanto seguridad del paciente, seguridad y salud en el trabajo, gerencia, subgerencias y coordinación médica, y también el equipo de coordinadores, se realizó una reunión en la cual se determinaron bastantes puntos para nosotros empezar a ejecutar desde el hospital. En el tiempo, pues, de esta alerta roja, de acuerdo a la circular, a partir del 1 de mayo hasta el 31 de mayo de 2021, en el Hospital Lorencita Villegas de Santos, la consulta odontológica se realizará únicamente para el servicio de urgencias. Las salidas extramurales para toda la población se realizará una vez a la semana. Las citas se darán vía telefónica para la gente que tenga exámenes de laboratorio, para las personas que tengan exámenes de laboratorio. La facturación podrá realizarse un día antes y a partir de las 10 de la mañana, para que toda la comunidad lo tenga en cuenta y acuda al servicio para que al día siguiente no se vea represada, si no evitemos la aglomeración de personas. También queda totalmente restringido los acompañantes solo en casos estrictamente necesarios para personas menores de 14 años o adultos mayores. Bueno, en el caso de las embarazaditas, ellas realizarán el ingreso al hospital sin acompañante. Todas las personas que tengan cita o tengan que venir al hospital deben portar su documento de identificación, el cual lo presentarán en portería del hospital. También se informa a toda la comunidad el uso obligatorio del tapabocas. Entonces, si no traen su tapabocas, pues no van a poder, no se les va a permitir el ingreso a la institución. Recordemos que esto hace parte también de una norma de bioseguridad. Toda persona que ingrese al hospital deberá hacer su ingreso por grupos. Entonces, el orientador o la persona encargada de portería ya los redireccionará y les va a explicar cómo se va a manejar el ingreso hacia el hospital. Bueno, recordemos también que durante este mes de mayo se va a trabajar con esta jornada, jornada continua. Eso depende del comportamiento del virus o de la incidencia de los casos de COVID positivo para nuestro municipio. Si hay un incremento en esta incidencia, entonces se extenderá hacia el mes de junio. También depende de lo que decreten nuestros gobernantes. Bueno, y es preocupante la situación frente al incremento del contagio por la pandemia del COVID-19 y la ocupación de camas UCI. El llamado es a cuidarnos, a seguirnos cuidando, medidas de protección personal, tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social. Pasamos con usted, Jairo, reporte oficial del COVID-19. ¿Cómo está la radiografía en el departamento de Nariño? Cuéntenos, descríbanos a través de este espacio informativo satel. Estimados televidentes de este informativo satel, reciban un fraternal saludo. Como cada ocho días, les damos la bienvenida para que conozcan la información reciente y actualizada de cómo avanzan los casos de coronavirus en todo nuestro departamento. Ver la radiografía de cómo estamos en materia de casos activos y cómo avanzan en los diferentes municipios la pandemia a través de este informativo satel. Nosotros les vamos a contar pues que ya se registran 53,700 casos confirmados de los cuales 49,854 son las personas que han logrado recuperarse de esta enfermedad. El número de personas fallecidas sigue en aumento ya asciende a las 1,793 personas que han fallecido a causa de este virus desde el comienzo de esta pandemia. El número de casos activos que se mantienen entonces en todo el territorio nariense a la fecha es de 2,053 casos. En la siguiente gráfica vamos a poder evidenciar cómo avanza y cómo se encuentran los diferentes municipios de nuestro territorio. Pasto 29,783 Ipiales 5,137 Tumaco 2,662 La Unión 1,365 Tuquerés 1,212 La Cruz 950 Cumbal 708 Barbacoas 593 Sandona 577 San Pablo 539 Tangua 455 Huesaco 454 Colón 410 Pupiales 359 El Tambo 358 Belén 329 El Tablón 319 Guachucal 318 Samaniego 317 Chachauí 306 Albán 299 Yacuanquer 286 Puerres 260 Linares 245 Policarpa 245 El Charco 224 El Charco 224 Guaitarilla y Taminango 221 Maguipayán y San Lorenzo 218 Arboleda 206 Consacá 202 Córdoba 197 La Florida 195 La Florida 195 Imues 193 El Rosario 168 Cartago 161 San Bernardo 160 Mayama 143 Cuasput Carlosama 142 Contadero 137 Aldana 134 Zapulles 130 Iles 129 Santa Cruz de Guachavés 125 Los Andes 124 Los Andes 124 Cumbitara y Ricaurte 118 El Peñol 107 Funes 100 Olay Herrera 95 La Llanada 94 Nariño y Ospina 92 Leiva 89 Potosí 87 Gualmatán y La Tola 84 Santa Bárbara de Iscuandé 80 Ancuyá 78 Mosquera 69 Roberto Payán 69 Francisco Pizarro 56 Y Providencia 54 En nuestro departamento ya nos acercamos a casos muy acelerados de COVID-19 que han venido en crecimiento en los últimos días Es por eso que desde el Instituto Departamental de Salud de Nariño se hace llamado y en los próximos días se alertará y se incrementará la alerta roja hospitalaria en todo el departamento La ocupación de camas UCI asciende ya al 67.66% pero es conocido que muchos de los centros asistenciales ya no tienen la capacidad para atender los pacientes de COVID-19 Por eso que nosotros seguimos haciéndoles el llamado para que sigamos manteniendo las normas sanitarias establecidas como es el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas, que sigamos manteniendo el distanciamiento social, que evitemos las aglomeraciones y que sobre todo sigamos practicando el autocuidado Para el informativo SATEL, un gusto haber estado con todos ustedes, dentro de 8 días nos volvemos a encontrar con la información para todos ustedes Jairo Díaz Villota en la información Bueno pues y frente a esto también en el municipio de Zamanigo se ha decretado toque de queda a partir de las 10 de la noche desde hoy viernes Asimismo pues los establecimientos comerciales, los establecimientos públicos atienden hasta este horario Esto va hasta el próximo lunes 5 de la mañana Ojalá pues se normalice la situación del contagio por el COVID-19 Esperamos pues que esta situación pase ya Nuestro llamado es a seguirnos cuidando, a seguir acatando las recomendaciones y a seguirnos cuidando la información, la invitación que le estamos ofreciendo a través de este espacio Me despido, coordinación general del canal local, especialista Francisco Benavides Zuluaga Quien les habla en la producción de este espacio, Giklin Fernán Estrada Bastidas, miembro del Colegio Nacional de Periodistas Nos vemos dentro de 8 días con más de la información aquí en Zamanigo Televisión Canal 4 Un resto de fin de semana feliz, que Dios nos proteja Hasta entonces amigos ¡Gracias!